Sí, yo sí. Vale, necesito que vayan. A ver si se entiende la voz del pastor. ¿Te parece así, Lito? Muy cierto. Está bueno. Mami, no me lo tire. No me lo regalan normalmente, son caros. Mira. Hola. Sí. Yo... Sí. Vale, Kibi, ubígate Kibi. Aquí, de aquí para acá, me hace la toma ahí. ¿Así? Sí. Ajá. No, no, no. No me lo pongas así, como que él está así. 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 Vale, aquí. Así. No grabo hoy. ¿Qué pasó? No, no lo grabo. ¿No lo grabo? ¿Y por qué no lo grabo? Así creo que está bueno. No, no, no. Claro. No, no. No, no hay algo.